En 1927 un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Banzetti. Los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Banzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta. Norteamérica es genial en el arte de la guerra. Es marca incandente guerra que ha de surgir y arrastrar. Como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartato. Dos nombres, Banzetti y Sacco, que irán al sillón fatal.